...de tal manera de poder tener una tendencia mucho más predecible del gasto del país a nivel de gobierno nacional, regional y local. Esto va a dar mayor predictibilidad a las inversiones que se realicen en un periodo multianual. Ese es el primer aspecto central, es una regla basada en un ejercicio estructural que es lo que se está utilizando en países como Colombia, como Chile, con mucho éxito. El segundo aspecto tiene que ver con una simplificación, pero con un mayor nivel de transparencia y rendición de cuentas de las reglas que aplican a los gobiernos regionales y locales. A partir de la aprobación de esta ley, ojalá, va a haber la obligación de los gobiernos regionales y locales de venir y rendir cuentas de cumplimiento de sus reglas fiscales ante el Congreso de la República. Un tercer aspecto es que cuando tanto el gobierno nacional como los regionales y locales que se incumplan con las reglas fiscales van a tener que llevar adelante una serie de medidas correctivas para poder cumplir con la meta que se ha establecido. Y esto es muy importante y capaz el aspecto central de la mejora es que estamos yendo a construir una institucionalidad fiscal mucho más moderna, mucho más transparente, con la creación de una comisión fiscal independiente que evalúe, que sea como una especie de auditor de lo que hace el Ministerio de Economía y Finanzas, que sea, digamos, independiente, que sea creíble y que pueda validar las proyecciones que hacemos, los supuestos que utilizamos, y especialmente esta metodología para el cálculo de este balance estructural que es el estado del arte en las reglas fiscales que hoy día están vigentes en el mundo. Creemos que así vamos a consolidar un activo importante que tiene el país, que es la solvencia y la credibilidad de su manejo de las finanzas públicas. Y estoy muy satisfecho con la aprobación unánime por todos los partidos políticos y todas las bancadas de esta importante ley que actualiza una ley que ya tiene más de 10 años de vigencia. Ministro, algo que ha preocupado mucho es este shutdown que se ha dado en Estados Unidos. Se ha señalado que no se va a pagar a los empleados públicos, se cierran servicios. ¿Cómo va a afectar este tema a nuestra economía teniendo en cuenta las relaciones comerciales que tenemos con ese país? Bueno, esto es algo preocupante. De hecho, ya pasó hace algunos años donde el Congreso no se pudo poner de acuerdo con el Ejecutivo para la aprobación del presupuesto y obviamente esto ha conducido al cierre parcial del gobierno, las actividades del gobierno americano. Los servicios esenciales se mantienen. Hay una fecha adicional que es todavía en un par de semanas donde Estados Unidos tiene que poder seguir cumpliendo, honrando su deuda. Si no la honra, obviamente entraría en moratoria y eso sería un aspecto mucho más complicado para nuestra economía y el mundo entero. Lo que prevemos es inestabilidad en los mercados, pero lo que esperamos es que prevalezca la cordura dado el impacto enorme que podría tener un default de ese país. Lo estamos descartando, no queremos que eso pase, es un tema político que se tiene que arreglar en el Congreso de ese país, pero lo que vamos a ver en el corto plazo va a ser probablemente volatilidad. Gracias a Dios tenemos reservas internacionales del Banco Central, tenemos holgura para poder enfrentar esta inestabilidad en los mercados y tenemos obviamente una calificación crediticia que nos distingue como un país muy solvente y creíble y respetado en el mundo. ¿Eso significa volatilidad en el dólar? ¿Alza el precio del dólar, reducción de las exportaciones, ya que está señalando también inestabilidad en mercados externos? No digo que es más volatilidad en los mercados financieros. De hecho, la economía americana se está recuperando y de hecho esto se ve en el incremento de la demanda externa proveniente de ese país para nuestros productos y eso evidentemente va a ayudar a la recuperación del sector exportador peruano. Así que no perdemos en el corto plazo efectos en la economía real. Va a ser la inestabilidad en los mercados financieros y queremos que este episodio de estancamiento se resuelva entre los políticos de ese país y que se tome conciencia del impacto que esto pueda tener no solamente en la recuperación de ese mismo país sino en el resto del mundo. La semana entrante justamente va a dar la Asamblea Anual de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional del Banco Mundial a la cual yo voy a asistir y se va a discutir este tema y estamos seguros que vamos a tener una reunión incluso con el Secretario del Tesoro de los Estados Unidos un conjunto de países de América Latina para demostrar nuestra preocupación con respecto a esto y que obviamente midan sus decisiones y estamos confiados que se iba a hacer. Y que sea por último aprovechar este día para ustedes que agradezco, felicitarles por su vida sigan con el excelente trabajo que hacen de informar a la opinión pública de acompañarnos y difundir las leyes que aprobamos los esfuerzos que estamos haciendo así que un cordial saludo de mi parte del Ministerio de Economía y Finanzas a todos ustedes en su vida. Bueno Fernanda, entonces esas fueron las palabras del Ministro de Economía, Luis Miguel Castilla quien como recordemos vino aquí al Congreso específicamente a la Comisión de Presupuestos para sustentar este proyecto de ley de fortalecimiento fiscal que fue finalmente aprobada por unanimidad.